Esta mañana fue realizada la reconstrucción de un atropellón mortal ocurrido el pasado 1 de febrero en la avenida Mutualista. El causante fue un menor de edad que conducía una motocicleta. Una inspección y reconstrucción de un hecho de tránsito que ocurrió el 1 de febrero de este año, donde un atropello con una víctima mayor de edad que lamentablemente llegó a fallecer. Entonces es un acto más de investigación como todos los hechos de tránsito que se realizan. No puedo darle mayor información porque el imputado es una persona menor de edad, entonces no podemos informar acerca de cuándo hay menores que intervienen en un proceso penal.